Este sábado 20 de noviembre, ante la incredulidad y el malestar de algunos integrantes del Frente Cívico Potosino, Javier Navapalacios fue impuesto como nuevo presidente de este grupo político que surgió a finales de los años 80. Navapalacios, fiel a su costumbre, negó la entrada a los medios de comunicación que no son afines a su proyecto. Sin embargo, gracias al profesionalismo de algunos colegas, se pudo obtener la entrevista que le realizaron al exalcalde, quien está señalado ante la Fiscalía por diversas irregularidades cometidas durante su gestión. Sobre este tema en particular, la denuncia formal impuesta por la actual Administración Municipal por la contratación y basificación indebida de cerca de 430 trabajadores del Ayuntamiento, Navapalacios, en su acostumbrada postura, pidió que le comprueben los señalamientos que forman parte de la denuncia. Más adelante, el exalcalde culpó a la pandemia de una serie de situaciones que, dijo, generó que se percibieran como irregularidades las recomendaciones que en su momento generaron las autoridades sanitarias del país. Al final del evento, los medios a los que no se les permitió el ingreso al recinto pudieron acercarse al excedil para solicitarle una entrevista, misma que a regañadientes aceptó únicamente para mantener su obstinado discurso de que cualquier señalamiento de irregularidades se le deben comprobar. Para CN13, con imágenes de Luis Sustaita, Asdrúbal Vélez.